Chicos, ¿qué tal? Vamos hoy con Shakira en el mundo paralelo. No te quiero decir nada, quédate hasta el final, porque vamos a estar escuchando acróstico de Shakira. Shakira cantando en una vida paralela. No te lo pierdas, ¿eh? No te lo pierdas. Quédate hasta el final y me dejas un comentario al final con tus impresiones. Antes de ir con el vídeo, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita, porque estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales y no quiero que te pierdas los próximos, así que para ello, suscríbete al canal que reacciona bastante a Shakira y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. Comentar también que si quieres pedirme alguna canción, puedes hacerlo, y la manera de hacerlo es uniéndote al canal y luego me puedes dejar en un comentario destacado tu petición o tu canción, vamos a decir, ¿no? Bueno, tengo por aquí preparado acróstico de Shakira en la vida paralela. Ahora te explico qué es todo esto, pero bueno, le he querido dar un toque diferente y vamos a ir con ello. Vale, lo tengo aquí, así que quiero que me digas a ver si notas algo, ¿no? Vamos a por ello. Vale, acróstico. Vale, chicos. Chicos, no sé tú, pero yo noto algo raro, ¿no? ¿No notáis como algo... no sé, hay algo raro, ¿no? La voz está... no sé, ¿os recuerda acróstico de Shakira? ¿Me entiendo, no? A mí me recuerda mucho acróstico de Shakira, vamos. Esto tiene que ser ella cantando, no sé, de alguna manera extraña o algo así. Lo que más raro me parece es su aspecto. ¿No crees que... no sé, está diferente, ¿no? No... Shakira. Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad. Vamos a ver. Y estar contigo hoy, una sonrisa tuya es mi debilidad. Vamos a ver, la voz, la voz es muy parecida. O sea, es Shakira, ¿no? ¿Verdad, chicos? Digo, la voz es... me recuerda a todo. Es que hay algo raro en el ambiente que no noto. Déjame un comentario si crees... si sabes qué es lo que pasa, porque no acabo de entender. No sé, que hay algo raro, ¿no? La voz de Shakira está bonita, está delante. Es un timbre habitual de Shakira, ¿no? Así como engolado y un poco nasal. Lo único que quiero es tu felicidad. Y estamos viendo en sí el acróstico en sí. Pero es como que su aspecto no me cuadra, ¿no? ¿Cómo? Espera, espera, espera. Aquí me estoy perdiendo, me estoy perdiendo. Este no es su hijo. Este no es su hijo. Eso es fijo. Eso es fijo, ¿eh? Fijo. Bueno, no canta mal el chaval, ¿eh? No canta mal el chico. La verdad es que bonito, ¿no? Es como ver... No sé si te pasa, pero es como ver acróstico en una vida paralela. Como con unos actores diferentes. Me está dando la sensación. Bueno, y esa voz que acaba de sacar ella, ¿se nos rompió un plato? Ese grave está diferente también. No es Shakira real. Bueno, aquí vuelve el niño otra vez. ¿Qué os parece? ¿Qué pensáis? ¿Qué estamos viendo exactamente, chicos? Que, bueno... No sé. Por un lado, al principio pensaba que era Shakira, pero ahora estoy pensando, no, no. Esto no es Shakira. O sí es Shakira, pero de otra manera, ¿no? O sea, es como si fuera una doble de Shakira. Es más, el crío, el niño, es mayor este, ¿no? Que el hijo de Shakira real. No sé. La voz es muy parecida, la verdad. Quizás en los graves le notamos un poco la diferencia. En general es bastante parecida la voz. No sé qué te parece a ti. Eso sí, el aspecto me parece súper... No súper, pero sí que hay diferencias, ¿no? Entregar que el corazón, aunque le hagan daño sin razón, lo único que quiero es su felicidad, y estar contigo hoy. Una sonrisa tuya es mi debilidad, quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Vale, vale. Vale, vale. Oye, la voz está muy lograda, la verdad. Está muy lograda. Ah, a ver, 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 a ver qué me está pasando. Que me están comentando por el pinganillo, me están comentando por el pinganillo que no, que no es Shakira, que es una doble de Shakira. Ah, ah, vale, algo era ello, algo era ello, ¿eh, chicos? Ah, que es Andrea Correa en el programa Yo me llamo Shakira. Ah, finalista del programa. Vale, vale, ahora me cuadra todo, chicos, ahora nos cuadra todo, ¿no? Bueno, evidentemente sabía que no eras Shakira desde el principio, pero era un poco una broma. Ya seguro que hay gente que no ve hasta aquí en el vídeo y ya deja en comentarios... No es Shakira, te has equivocado. Bueno, responderle con amabilidad a esas personas, ¿eh? Que está muy lograda, está muy lograda la voz de Andrea, de Andrea Correa. Quizás, no sé, hay momentos en los que empieza a ser muy suave y esos momentos no son exactos, ¿no? Cuando ha hecho esto... Pero luego cuando hace un poco más fuerte sí que es bastante parecida a la voz. A ver, vamos a terminar. Vale, y evidentemente el hijo es muy diferente. El hijo es muy diferente, ¿no? O sea, él es totalmente diferente al hijo de Shakira. Yo diría que es mayor incluso. Tiene la voz casi cambiándose. Fíjate, el aspecto de ella... A ver, está muy logrado. Y yo diría que... No sé si se ha terminado el programa ya, pero... Puede ganar. No sé si se ha terminado o no. La verdad, esto me dejáis en comentarios. Pero sé que es finalista. No sé si ya se ha hecho la final o no. Pero tiene... O sea, el parecido es muy logrado, la verdad. O sea, está muy bien, pero se nota, los que seguimos a Shakira, que no es Shakira, ¿no? O sea, fíjate. No, no, se nota, se nota. Mírales, qué majos. Mírales, qué majos ahí. Qué bueno. Oh. Hombre, la verdad es que ha estado bien que... Que... La verdad es que ha estado bien que... Que graben una baladita, ¿no? Así... O sea, que grabe ella una baladita así bonita, tal. No sé. Me imagino que habrá sido por el tema de la final o... Eso no lo sé exactamente. Pero, no sé, me ha gustado así que sea como diferente. Porque había visto otras... Otras imitaciones, vamos a decir. Pero eran como más... Venga, hazme la imitación y yo te juzgo y tal. No sé qué. Pero esto ha sido como más... Pues como más... En estudio, casi, casi, ¿no? Un poco así. Bueno, ¿qué te ha parecido? Que al principio te he hecho creer que... Que estaba yo... Que yo no tenía ni idea de si era Shakira o no. Pero claro, claro que lo sabía. Claro que lo sabía. Pero bueno, hay que darle un poco de alegría a la vida, ¿no? Y como me encantan los comentarios de esas personas que... Cada vez que me equivoco en algo ya está ahí... Pues he dicho, ala, venga, para que se nutran. Seguro que hay comentarios de... ¿Qué no es Shakira? ¿Qué es Andrea Correa? Pues nada. Desearemos mucho cariño y amor a esas personas en las respuestas. ¿Qué te ha parecido? Por favor, déjame en un comentario tus impresiones. Si crees que realmente está logrado o no está logrado. ¿Qué opinas de la canción en sí, de Acróstico? ¿Qué te ha parecido? Déjamelo tú en un comentario. Y sobre todo, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita. Mi misión es ayudar y hacer felices a miles de personas mediante la música. A millones que pronto seremos. Y lo hago con estos vídeos. Reacciones musicales, divulgación musical, canto, coros... Y muchísimas otras cosas más. Así que para que no te pierdas los próximos, suscríbete al canal. Vengadlo ahora. Que YouTube me chiva que la mayoría de vosotros no estáis suscritos. Así que suscríbete al canal para ver próximos vídeos de Shakira y de Andrea Correa. Y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo. Y que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. Comentar también que si quieres ayudarme en el canal, si quieres colaborar conmigo, si quieres apoyarme. Ya sabéis que mi sustento en los vídeos sois vosotros y YouTube. Por eso, gracias a su sustento, hago vídeos a diario. Si quieres que siga haciendo durante mucho más tiempo, pues estaría genial que me pudieras ayudar en el canal. Colaborar conmigo. La manera de hacerlo es uniéndote por aquí abajo al canal. Y cuando te unas, también puedes pedirme canción. Si quieres pedir canción, únete al canal y luego me dejas en un comentario destacado tu petición. Si no quieres o no puedes hacer todo esto, no te preocupes. Porque que sepas que me estás ayudando ya mucho si te suscribes al canal. Así que suscríbete por aquí. Si me regalas un buen like, déjame un buen like si te ha gustado el vídeo. Si me dejas un comentario, me estás ayudando mucho, así que déjame un comentario con tus impresiones sobre la actuación de acróstico de Andrea Correa y la imitación de Shakira. Y sobre todo, si compartes este vídeo. Si sabes de alguna persona de tu entorno que le guste Shakira, que le gusten las imitaciones, que le gusten una reacción musical como esta, pues qué mejor que regalarle un momento de felicidad. Hoy, compártelo este vídeo, dale al botón de compartir por aquí abajo o copia el link del vídeo por aquí arriba y envíaselo a esa persona que tienes en mente por WhatsApp, Telegram, redes sociales, Instagram, Facebook, por donde sea. Y así me estás ayudando dos cosas. La primera es a conseguir mi misión de hacer cada día más felices a las personas mediante la música, porque la música es alegría, es felicidad y si compartes este vídeo con esa persona que tienes en mente, le estamos regalando esa dosis de felicidad diaria que todos necesitamos. Y lo segundo, me estás ayudando mucho a que mi canal Jualu Music siga creciendo y tú puedas seguir viendo mis vídeos diarios, que ya sabes que reacciono bastante a Shakira y a imitadores de Shakira también. Así que, comparte el vídeo que me estás ayudando mucho, suscríbete al canal y por último, déjame en comentarios si tienes sugerencias sobre nuevas canciones que creas que me pueden parecer interesantes para que yo haga futuras reacciones, ¿vale? Me soléis servir mucho de inspiración en vuestros comentarios, así que déjame en tu comentario si tienes alguna sugerencia. Un millón de gracias por llegar hasta aquí en el vídeo, espero que te haya gustado, espero que te haya gustado esta pequeña gracia que he hecho y nos vemos en el próximo. Que tengas un buen día, un fuerte abrazo y hasta la vista. Chao. Gracias.